Levanta ahi Levanten ahi Levanten ahi Pongan ahi Pongan ahi Pongan ahi Pongan ahi Ahi en medio Va a levantar por poner esas 3 patas Espera ahi No yo pongo las patas Levanten ahi Levanten ahi Levanten tu por el medio Levanten Levanten Esa es la altura de el lado 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 Pero que buena esta el lado Esta buenisimo Hoy sería que lo va a votar ¿Votar? ¿No estás loco? Si para esto es una fiesta un día está buenísimo. Aquí mismo la tiramos, mira. Esto está bien. Esto es como la que ponemos acá a ese tipo. ¿Y por qué no pones el techo antes de levantar? ¿Usted no pones el techo antes de levantar? No, el techo yo me trepo arriba el bote. Yo pongo esto ahora para allá sin el techo. Después me trepo arriba el bote y lo ponemos. ¿Pero el bote no lo tienes que mover de ahí? No. ¿Y el objetivo de la carpa? ¿Cuál es el sol? Claro, y lo mismo. Debo poner un motor en este lateral. Debo poner un motor en este lateral. ¿Cómo vas a hacer lo mismo? Mira, suave, para que no se le joda. Ya, voy a hacer lo mismo. Ya, tres de allá. Ahora, vamos. Ya, voy a hacer. Ya, levanten por ahí. Espera, sí, sí. Fájate. A ver. Voy a hacer. a 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 y las cositas estas que son no es esto esto para las patas ya termina miren cómo quedó esto miren cómo quedó esto ahí chuchería chuchería mira aquí quedan unas presillas y eso es para enterrarlo al piso mira ti